No le digas No le digas que en la cama él es mejor, que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar, que solo con él llegas al final Con el tiempo que estuviste conmigo, fue bueno como amante y marido No le mientas más, no le mientas más Me tiene que hacerse de él, que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que va a pasar la luna y espera del sol, tanto nos mojamos en transpiración No le mientas más, no le mientas más Conmigo te gustó Y aunque lo niegues, sé que te gustó No le digas que entre sábanas ganó, porque es cariñoso mucho más que yo No le digas que fue por primera vez, algo que a tu lado me cansa de ser Con el tiempo que estuviste conmigo, fue bueno como amante y marido No le mientas más, no le mientas más Él tiene que saber, que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que va a pasar la luna y espera del sol, tanto nos mojamos en transpiración No le mientas más, no le mientas más Conmigo te gustó Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Dime quién es el amor, que en esta hora donde estuve yo Trinidad ¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que ve si tus mejores partes? ¿A enseñarle cómo a mí, cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora? ¿Tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién es el amor, que en esta hora donde estuve yo ¿Quién lo hace por mí, que en su niña hora donde yo dormí? Me disfruto atacándote ahora, encimando tu cuerpo al de él ¿Con quién estás amor? Con amor, siempre con amor Querida, 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 querida ¿A quién vas a pedir la hora que saque las ganas? Una locura, sin amor, sin besos, sin nada ¿Con quién vas a calmar de noche tu fiebre en la cama? ¿Cómo te gusta a ti? 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 ¿A quién vas a buscar que ve si tus mejores partes? ¿A enseñarle cómo a mí, cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora? ¿Tu cuerpo después de bañarte? ¿Quién me gusta a ti? ¿No me gusta a ti? ¿No me gusta a mí? Dime quién es el amor, que en esta hora donde estuve yo ¿Quién lo hace por mí, que sueña ahora donde yo dormí? Me disfruta atacándote ahora, encimando tu cuerpo al de él Dime quién es el amor ¿Quién está ahora en donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueñe ahora en donde yo dormí? Dime quién ¿Quién está ahora en donde estuve yo?